Díganos por 25 pesetas, seguís de dibujos animados que se emitieron por televisión en los años 80 de España, por ejemplo, los pica piedra. Y nos la responde otra vez. Los pica piedra. Los pica piedra. Tommy Jerry. Tommy Jerry. Los pitufos. Los pitufos. Guilo. Guilo. Las gunis. Las gunis. Dentro del laberinto. Dentro del laberinto. Cárate aquí. Cárate aquí. Ustedes acaban de cometer una gravísima incorrección. ¡Pero que soy yo! ¡En serio! ¡Pero vamos! ¿Quién me ha dado cuenta de la verdad soy yo? Ha sido un accidente. ¡Ha sido un accidente! ¡Uh! ¡Que vuelve a familiar! ¿No? Esta fabricación era la peculiaridad de que son auténticos padres del grupo de hombres que, cuando se dieron cuenta de que tenían esto en común, desde que nos enteramos de que Marta tiene un marcapasos. Y después sacó de la caja unos marchosos personajes, los raperos y los roqueros. ¡Pero qué es esto! Es un nacimiento, majestad, pero con figuras de todos los tiempos. ¿O es que vuestra majestad no sabe que Jesús ha nacido para todos? ¡Aplausos! tía, nos hemos despertado todas, pero compañeras, vengan todos para acá ¿Perdón? ¿Pero qué? ¿A la mano? Venga, habla, que podemos irme a... ¡Abel, me aniré! ¡Abel, me aniré! ¡Abel, me voy a ir a andar! ¡Un chile que tengo que comprar! ¡Si un chufra, el chule, chile, 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 chile. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!